Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, se ha reunido con Diario Médico con motivo del vigésimo aniversario del periódico. Vela ha hablado sobre la Agencia Estatal de Investigación, de los posibles conflictos de esta con el CDTI y del Pacto de la Ciencia. Además, ha explicado por qué hay presupuestos sin ejecutar y ha repasado la situación del sector biotecnológico. La agencia se definirá en varias temáticas, tendrá una presidencia que será de Secretaría de Estado o de Ministerio, dependiendo de lo que corresponda, y tendrá una dirección ejecutiva, la que realmente lleve la agencia, que será un científico. En las estrategias estamos haciendo una aproximación un poquito diferente. Europa y los países que más influencia tienen en este sentido no están trabajando ya en I más I pequeña, sino en una línea continua de I más D más I, y nosotros eso es lo que vamos a hacer. Eso tiene varias ventajas. Primero nos permite incluso internamente hacer un ejercicio intelectual muy interesante y estratégico de todo el recorrido, y luego, cuando tengamos que dividir, porque así lo marca la ley y así lo haremos, vamos a tener la seguridad de que no nos queda ningún espacio entre una y otra. Sinceramente no le veo ningún problema, porque la agencia tendrá un recorrido de investigación y el CDTI la agencia de innovación. Pero como las estrategias que cada uno va a tener no van a dejar hueco ni resquicios, va a ser un continuo, o sea, estructuralmente son dos entidades separadas. Pero como ya las propias estrategias sobre las que van a funcionar tienen una interfase muy interesante, muy importante, ambas entidades tendrán también ahí una manera de relacionarse muy fácil. No prevemos ningún conflicto ni una situación difícil entre ellas. Pues sí que tenemos una situación de partida manifestamente mejorada. Pero yo tengo muchísima confianza en que seamos capaces de sentarnos y definir el tan ansiado pacto. Un pacto fundamental es un pacto de estabilidad. Es un pacto de estabilidad económica, de compromiso a lo largo de un recorrido de años, de porcentajes incrementales continuos, razonados. Es decir, que en definitiva establecer un escenario que permita hacer políticas científicas con un mediano récord. Una razón de peso de por qué no se puede ejecutar y es el capítulo 8, el capítulo de crédito. Nuestros sujetos de colaboración son universidades, organismos públicos, son también empresas o centros tecnológicos, pero le resulta muy difícil, quizá las empresas, ya las grandes empresas, poder trabajar con créditos. Los créditos durante un tiempo se han podido dar a interés del 0%, y eran interesantes, ahora estamos dando al interés de la deuda, que estamos en torno al 6%. Entonces, claro, universidades y entidades públicas, imposible. Pueden manejarlo. Las pequeñas empresas, pues también con dificultad. Hay que comparar muy bien cuando se dice, por ejemplo, que nuestro presupuesto ha disminuido tanto por ciento. Hay que comparar también, no el presupuesto que había el año pasado, sino cuánto se ejecutó el año pasado. El año pasado se ejecutaron en torno a 3.500 millones, y nosotros tenemos ahora en presupuesto 3.900. Si fuéramos capaces de ejecutarlo, estaríamos por encima. Es que yo creo que España lo que tiene que hacer es aprovechar los sectores que tiene, pero no obligarse a pensar que un sector va a ser el gran motor. Me explico, biotecnología lleva muchos años de recorridos, ¿verdad? Y es un sector que en los últimos datos del INE sigue creciendo, sigue generando empleo. ¿Pero qué nos falta? Pues nos falta una gran empresa, o sea, algo que un día explote. Tenemos una buena estructura, pero todavía la biotecnología es un sector de micropymes. Pero sí que es verdad que nos falta, no sé, ¿qué? Una explosión dentro de Farmamar de un producto que sea realmente estrella, que agite el sector y que sea capaz de movilizarnos a todos los demás. ¿Cómo nos moviliza a todos los demás? Con dinero. Entonces, este momento es muy mal momento.